No me puedo meter en otros países del campo de concentración del Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados era la juventud de entre las cárceles y creen que eso es la seguridad Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante pues habrá por definición menos crimen Dejen de robar pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando generalmente esos jóvenes ya tienen hijos ya tienen novia ya tienen relación matrimonial casi de facto la única condición es que estudien y que hagan un trabajo social en el bar ¿Y a usted qué opinión le merece las críticas de este flamante presidente?